hola 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 pero cómo les va buenas tardes a todos por allá hoy estamos en silencio en esta conexión y nos vamos a inspirar en el arte cinético con marta voto que es una obra de marta voto que está en el cibori para que podamos visitarla buenas 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 vamos a estar haciendo y trabajando entonces vamos a tener preparados marcadores si no tengo marcadores voy a tener crayones y si no tengo crayones tengo pintura y si no tengo pintura cartón vamos sirviendo yo les voy contando son todos materiales que van a estar hola male que van a estar en sus casas vamos a hacer un trompo óptico para jugar y acá con abran mancha lo que siempre tenemos tengo mucha luz ahí estoy mejor estoy más en clima lo que hacemos en abran mancha porque nosotras somos de abran mancha hacemos juguetes y recursos lúdicos con materiales que tenemos en casa entonces si queremos jugar con un trompo o con estos aspectos inspirados en el arte óptico que es un movimiento donde el movimiento tenía mucha importancia como nosotros veíamos una obra y como veíamos ese movimiento y por ahí estaba quieto miren por ejemplo de mi mano dibujé una mano bien plano y parece que está en movimiento no movimiento no movimiento que tiene volumen esto no es movimiento y tengo otros ejemplos locos por acá antes de hacer el trompo y llamar a nuestra profe de abran mancha a ver nuestra profe que ella ve cosas ella está muy conectada a ver si aparece acá en la conexión hoy a mí me está llamando ella es ella no la veo todavía no 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 está hola trini bueno mientras ella se va a conectar ella está muy enfocada muy conectada conmigo con una luna de sensaciones ahora cuando ella me pida la invitación vamos a empezar a hacer estos trompos vayan buscando cartón un cd porque no un cd o algo redondo puede ser un frasco puede ser algo redondo para copiar la forma y ver ese movimiento de colores y de formas hola malena bueno cuánta gente a ver a ver si la encontramos no la encontramos todavía bueno les voy a ir contando y mostrando unas obras para inspirarnos a trabajar nos tomamos siempre unos dos minutos antes de poner todas las manos si tienen más de dos cuatro manos a la obra miren estas son obras de marta voto me está la sensación de profundidad que tiene esos colores que parece que es un cuadrado dentro de otro cuadrado dentro de otro cuadrado y esas diagonales dan profundidad acá tenemos medio lo mismo círculo con otro círculo con otro círculo con otro círculo y parece como que se mete en un tubo ¿no? a ver y acá esto no se vio acá ven ese efecto ahí se está conectando alguien con poderes lo siento hizo esculturas también marta voto acá estamos ver a ver si nos conectamos profe antes de ponernos a trabajar nos vamos a sacar esto me van a llamar de los museos me van a llamar de los museos me van a llamar me van a llamar me van a llamar señora lo vi presentía me lo decía mi bola mágica muy bien se han llamado las energías las lunas la pacha todo ha convocado para que abra manchas me presente así nomás qué alegría qué alegría necesito de la ayuda de ustedes por eso me las estaba ayudando necesito la ayuda de abra mancha y de todos los chicos y las chicas hola 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 por favor mi nombre es Jacinta la Divina y ahora con todo esto de la cuarentena que no puedo atender a mis pacientes a mis consultantes acá en vivo y en directo entonces tengo que aprender tengo que aprender cómo hacer un hipnotismo ilusionismo a través de las imágenes y de la pantalla después me dijeron tenés que ir a encontrarte en muchos pon abra mancha y que te van a poder ayudar con el ilusionismo óptico puede ser algo de eso estoy bien mire fijo acá fijo ay a ver a ver a ver y ahí estoy ah ah maravilloso lo que me hizo sentir eso eso es lo que necesito eso es lo que necesito para poder crear ilusiones y poder imunotizar crear estados me encantó esto es para crear estados el arte ay mira lo que está dejando bien estoy de percepción gracias gracias a la pacha habrá mancha museos y a mi bola voy a dejarla por acá vamos a la bola vamos a estos trompos usted se puede llegar a entusiasmar mucho con esta propuesta usted sabe lo que vamos a hacer estoy entusiasmada ya estoy entusiasmada y los chicos y las chicas que están por ahí que también van a hacer ilusionismo sueño espero que sí vamos a que maravilla ay acá se se hipnotizaron se hipnotizaron se hipnotizaron ay la hipnotizaron de mi madre ay porque acá Marta Goto que no era ilusionista pero sí con sus obras nos hacía viajar y mirar cosas de distintas maneras y percibir distinto hola Lupe y papá entonces vamos a hacer ahora un trompo para jugar ¿les parece bien? ay me encantó me encantó me encantó me encantó bárbara entonces nos vamos a inspirar en este artista porque los artistas también hacían cosas así ilusionistas maravilla dando una sensación de ilusión no sé si este ilusionismo loco pero para empezar yo te diría porque tenemos re pocos minutos para trabajar y tenemos que hacer un re trompo hola chavilla perfecto que gira así como lo que me mostré señorita perfecto entonces ¿qué tengo que tener? cartón yo tengo cartón cartón podemos usarlo ahí acá perfecto tengo ahí perfecto entonces Santi y Loria agarren por favor si tienen una caja de galletitas si tienen también de un blog como tengo yo agarran además lo que me gusta lo que me gusta de de Abraham Mancha porque yo yo ahora la sigo se me apareció hace varios años en la bola es que Abraham Mancha cuida el planeta y hoy justo es el día de la pacha así que vamos a festejar haciendo hoy se festeja en Abraham Mancha el día de la tierra saludos a Tucumán ahí vamos a hacer entonces este ritual de jugar con elementos me encanta me encanta yo siempre la sigo se me apareció la luz y el arte juntos hoy en el primero de agosto impresionante y hoy ilusionismo además perfecto es lindo desde Tucumán desde Tucumán Saingó ay cuántos lugares listos tenemos cartón tenemos un CD señorita un CD perfecto puede ser CD y si tenés la tapa de un frasco si tenés cualquier cosa circular agarrá y la copiás pongo la bola la bola y te va a quedar medio raro con esa bola algo plano yo te diría mejor chatito perfecto puedo tener una tapa de un ¿no? eso sí de un helado perfecto y así es así ayer me tomé un helado listo perfecto sí porque también saludos Emi ay qué lindo rosario cuando fuimos al tríptico de la infancia qué lindo rosario bueno ya iremos de nuevo y entonces tenemos un círculo lo marcamos perfecto y lo cortamos lo marcamos en el cartón y lo cortamos ¿está bien señorita? lo cortamos así los nenes hay algunos por ahí que pueden llegar a necesitar asunto sí hay algunos lo percibo lo percibo en mi bola ¿estás sintiéndolo ya? a ver si a ver de otro lado como el arte cinético y las chicas ahí que hay un montón de manos ahí trabajando que las mamás los papás los tíos los abuelos ayudan también sí el que no puede cortar bien dice ayuda un segundo claro porque el cartón a veces es medio duro y se puede hacer con un cartón más duro este finito no me has comido el aloe así que te re sirve la tapa y si comieron pizza por ejemplo le sirve el cartón de la pizza y si es cuadrada el cartón de la pizza pero hacemos el helado el redondel tenemos la cena y el entre bueno basta de hablar de comida porque si no me va a dar hambre y ahora en el helado hacemos una rayita o sea si tengo el CD le hago una rayita ahí ay se le cayó la moneda me esperas que voy a buscar una moneda vos les vas contando claro es más lo mismo lo mismo pero en un papel que puede ser un papel de color o puede ser un papel blanco agarramos un papel blanco o cualquier puede ser también el plano de la marcha puede ser un papel que estén estudiando puede ser varios un papel de revista hago lo mismo hago un círculo alrededor de un círculo y una rayita en la gente exactamente y lo recortamos tengo una indicación ahí porque la rayita en el medio que tenemos que hacer que esto si nosotros nunca solemos pedirle va a veces si ayuda a los más grandes pero como vamos a tener que cortar con una trincheta con un cúter les pedimos porque esta esta moneda tiene que pasar de lado a lado ahí perfecto en abramancha hasta se reciclan monedas porque hay monedas que no sirven más pero en abramancha sirven esta no sirve claro es el valor de inventar cosas nuevas ay yo no sabía que no existía estoy desactualizada no bueno por ahí como que sirven pero por ahí una moneda de 25 centavos concha no nos sirve ni para comer ni comprar un caramelo pero están las van a conseguir igual si si también puede ser monedas antiguas si de otros países hice el agujero ven bien y acá yo ya empiezo a tener mi trompo que me contás Jacinta muy bien muy bien señorita Romina quiere que se lo muestre como anda pero todavía no tiene ilusión esto no porque eso si usted me lo gira a mí no me hace nada a ver pero muestre para que vea el contraste no quiere no muestre no muestre cómo funciona si quiere muestre cómo funciona a ver mira a ver si puedo mostrárselos a ver ah porque tiene que ser en algo bien plano o en la si se ve veo 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 le voy a hacer entonces el agujerito acuérdense que para hacer ese agujerito se necesita o un cúter o un cuchillo y un grande porque para ese si es medio como difícil si el cúter para chiquitos no gusta no se gusta no bien ¿quiere mostrarnos Jacinta a ver si se conecta con el movimiento cómo podemos hacer una espiral así ay qué belleza ay esto uh me encantó me encantó sí 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 el movimiento el lado mire esto es la tapa de medio mmm de medio de lado bueno bueno además me gustan estos juegos que tengo que poner el lado antes me encantó ahora teníamos otro círculo que teníamos que hacer con un por ejemplo también puede ser con una hoja oscura porque ahí usted me está mostrando ah eso me encanta puedo poner una hoja oscura y después entonces arriba le pinto con colores claros o le pego colores claros me encantó y qué se provoca ahí contraste si yo tengo un color claro y vibrante como es el naranja sobre un fondo negro tengo dos colores que se dejan ver bien y se van a mezclar en el movimiento cuando rote el tronco puede ser blanco y negro también ¿no? ¿cómo? puede ser blanco y negro también ¿no? puede ser blanco y negro también puede ser muchos colores y se mezclan entonces ahora cortamos lo que es el papel puede ser blanco puede ser de un color o puede ser bien oscuro o puede ser también de material reciclado ¿no? puedo agarrar mira ¿se acuerdan cuando tomábamos mate como compartíamos mate ya vamos a volver a compartir mate esos momentos que ya pronto vendrán los vamos a hacer en el día de la tierra con el arte y más la voz que sobra tantas cosas nos da la tierra por eso lo vamos a seguir cuidando yo no veo lo que estás haciendo vos yo les vi mostrando desde acá también ¿eh? y ¿me ven? yo estoy haciendo lo que usted me dice es hacer un círculo y elegí un color negro ahí va perfecto hiciste un círculo ¿te gusta? sí bien perfecto y y también después le vamos a hacer perfecto tiene la rayita que me dice ¿no? la rayita sí, sí no sé qué te referís con la rayita ¿qué dice? la rayita del medio para exponerle la exactamente así es miren les muestro cómo se hace esta espiral entonces gira sí, sí, sí a ver cómo hacemos una espiral ¿cómo hacemos una espiral? cortado como si fuera mi dibujo lo va a hacer la tijera o sea empiezo desde afuera perfecto ¿con cualquier color? con cualquier color con cualquier papel este es el papel de la yerba miren si yo hago así ahora no se ve que hice esto entonces tengo que volver a cortar desde este lado desde este lado chiquitito vuelvo a seguir esta espiral ahora les voy a mostrar voy a hacerlo más finito ¿no? claro le saco como un cachito porque si no es como que parece un círculo como normal perfecto es como que hago más finito y hasta me pueden quedar dos entonces lo puedo usar de nuevo que bueno empiezo de nuevo y le saco y lo hago más finito ¿y se te ocurre algún otro trompo ponerle para para sujetar? este de espiral me re gusta va a girar y también usted por ejemplo yo tenía un montón de círculos el espiral es como que es la en el mismo la misma línea que continúa que continúa que continúa infinito ¿no? infinito esto como el el universo también me encantó tiene dos o sea podemos hacer un montón de estos trompos también me encanta y ahí eso lo pegamos o sea tenemos el cartón del círculo le pegamos una una hoja de papel si quieren si quieren si no si no yo le pido esto sobre el cartón ¿eh? como quieras ¿qué puede poner? perfecto y le puedo poner arriba otro color o como hizo la señora Romina puedo hacer directamente con el cartón ¿se entiende? lo vamos pegando también podemos pintarlo ¿no? no hace falta que lo recorte también lo podés pintar si yo lo quisiera pintar miren como hago tengo un punto lo rodeo lo rodeo lo rodeo lo rodeo lo rodeo puedo perfecto puedo agarrar un puedo agarrar marcadores puedo agarrar un pincel ¿no? ¿y si tenés un cordón y hacés una espiral con un cordón ¿qué me contás? está buenísimo entonces puedo hacer con la plasticola le pego así y después lo voy pegando el cordón o la cinta está buenísimo ¡ay! eso eso le iba a decir por ejemplo ¿puedo hacer un círculo chiquitito un círculo más grande un círculo más grande un círculo más grande pero que no sea un espiral es diferente como este que yo lo mostré antes ¡ay! me encantó un círculo otro círculo otro círculo otro círculo otro círculo recortado y después le hice el espiral ahí y después le puse un cartón atrás y gira pero tiene un secreto a diferencia a diferencia del tronco y esos círculos usted lo hizo con la mano ¿no es cierto? con la mano y un gancho mariposa es el secreto ¡ah! qué bueno pero también puedo hacerlo si elijo una tapa más grande una tapa más chiquita otra tapa más chiquita otra tapa más chiquita y le voy haciendo circulitos ¿o no? me encanta ese voy a hacer ese voy a hacer ese entonces agarro otro cartón otro círculo de papel o arriba del mismo cartón y hago círculos de diferentes colores voy a hacer eso mira este que yo hice eso que vos decís de muchos colores agarro un CD lo pinté le puse una tapita y le puse una pelotita que encontré de una cortina que se me rompió porque acá en Abramanchas reciclamos no tiramos las cosas le damos otro gusto y construimos juguetes y juegos a nuestro deseo ¡claro! está buenísimo y entonces en vez de en vez de ponerle entonces señorita sí señor usted dice que en vez de ponerle ahí en vez de ponerle la moneda le puso una pelotita cuando lo hago con un CD nosotros lo hicimos con cartón y moneda que ahora lo vamos a terminar de hacer pero otra opción de trompo es una tapita que yo la pinté con negro y una pelotita una canica en el CD directamente directo con cemento o esto un grande lo pega con un pegamento un cemento del contacto porque usa el Spotify entonces puede usar el CD perfecto nada se tira que no usa Spotify exactamente exactamente encantó me gustaría mostrarle esto hablando de Marcaboto ¿no? y su inspiración que nos dejó esta clase que le sugerimos que pueden ver su obra en el Museo Sibori cuando podamos volver a los museos que no sé si todavía abrieron vamos a yo creo que todavía no vamos a averiguar eso pero podemos ver ahí obra de Marta que usa mucho este arte de la transparencia de las luces para inspirarnos y hacer otras cosas y por eso se me ocurrió mostrarles esto ay ya lo hizo acá ay reina es un reina ay sí alcohol es las reinas yo no veo mucho acá con esto no sé ¿cómo se llama alcohol es las reinas? la la chica o el chico que está por ahí atrás que ya hizo todo estoy recortando mirá estoy recortando círculos de diferentes tamaños así es acá estamos lo podemos pegar yo se lo lo voy pegando entonces mientras tanto antes de terminar debe ser todo pintado este con un cordón ¿qué hice? pintado este claro Esther ahora estábamos recortando pero también puede ser pintado claro yo este lo voy a cortar lo pego pero después del otro lado puedo hacer otra cosa puedo tener un trompo bifaz ¿qué le da vuelta? ¿tú lo das para el otro? lo puedo hacer de un lado un día el miércoles lo usás del otro el jueves del otro ahí están dando otra idea para otro dice que van a ser uno pero con muchos colores y puede ser porque ahora estábamos haciendo cosas concínticos no sé usted es la que sabe ¿cómo hacer? porque yo necesito que se ve con ilusionismo ¿cómo se hace con colores? está dividido como en diferentes porciones de pizza ¿sabes cómo se hace eso? que es recontra repácil ahora se los muestro es recontra repácil me encantó por ejemplo le puedo poner todos los colores del arcoiris como dicen acá que le van a poner todos los colores recontrísima mirá les voy a mostrar esto que me preguntaban porque tengo un recicreto para esto tengo dos recicretos a ver me encancho me encancho un cachito a ver si lo tengo por acá acá lo tengo porque los amigos de éxito me mandaron de varios colores y a mí me cuesta decidir cuál es el color indicado me elige uno todos 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 cualquiera amarillo amarillo entonces vuelvo y les explico cómo hacemos esta pizza de colores sí vuelvo a hacer la forma del círculo de este de Beethoven mirá qué cultura todo el tiempo nos rodea siempre tiene que haber una base de cartón no señor siempre tiene que sí porque si no lo que te queda como con mucho bien y después ahí arriba puedo pintar o le puedo pegar como yo en este caso que le voy a pegar mucho estoy recortando lo más rico y ahora voy a cortar mire a ver la pizza y que me quede de partes iguales la tengo que doblar en varias partes entonces corto alcoholes las reinas significa que venden mi tío y mi papá alcoholes qué bien tu nombre que no me lo perdí alcoholes qué le vamos a decir si no te voy a decir reina está bien puede ser y entonces círculo y qué hago con ese círculo lo doblo lo doble en distintas partes y me queda así bien a la mitad a la mitad de la mitad y a la mitad de esta mitad entonces me van a quedar partes iguales entonces con distintos colores voy haciendo esto ¿entiendes Jacinta? ¿cómo lo hice? ah perfecto entonces yo después lo puedo pintar o lo puedo pegar sí pero ya tenés las formas de estas pizzas perfecto ya tengo como en el doble ya está dividido las cartecitas de la pizza ahí yo la doble mucho por ejemplo van a ser más pero son bien simétricas ay ya estás terminando Romy perfecto van a ser simétricas ¿cuántas hiciste Romy? ¿hichiste uno el del espiral o hiciste más? porque acá hay un montón de ideas acá hay un montón de ideas sí yo hice uno el del espiral pero ahora estaba pegando el otro el de muchos círculos uno adentro del otro claro el que el más grande el más chico el más chico el más chico tapa grande tapa chica tapa chiquita chiquita tapa chiquita tapa chiquita y voy jacinta jacinta dígame les muestro ¿te parece? este efecto loco que les mostré antes a ver que está yo se los puse con una mano pero se los puedo mostrar algo muy fácil para hacer después con con un círculo es un efecto óptico como hacía el arte cinético la representante Marta Boto de esta tarde qué bueno porque parece como que la mano está está sobresaliendo exactamente pero ahora ¿quiere que se lo muestre? ¿se lo puedo mostrar antes de terminar? sí por favor por favor ahí dicen Romy dice que uno hizo uno solo de color escura y el de firano está perfecto Romy es que yo conseguí haciendo todos los de muchísimos más colores además de los que estemos haciendo ahora en conjunto porque esto me dio un montón de ideas y lo único es que esto es seguro 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 que yo con esto voy a hipnotizar yo creo que sí yo creo que sí lo lo saco me voy a pedir a los chicos igual que nos manden que nos manden hola ahí vale Estefa que me parece que se unió con Meli dicen hola 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 Ani miren muestro esto a ver es importante que decía usted Jacinta los dibujos nos encanta recibirlos después en realidad estos trompos nos lo pueden mandar a museos vea y nos lo mandan después a nosotras de abran mancha pueden nos lo mandan a nosotras y los subimos a nuestras historias y se los mostramos a tuti mundi ¿les parece? museos vea o abran mancha pueden ser fotos o pueden ser videos así girando ¿no? a ver ¿se ve? me salió me salió estoy emocionada con este voy a hipnotizar ahora va a volver a funcionar un consultorio y se lo agradezco tanto se lo agradezco tanto estoy emocionada mire Jacinta le muestro entonces esto este efecto óptico ¿qué pasa? si yo tengo hago un círculo y después tengo una línea recta salto sigo en línea recta ¿cómo? que acá salte me dio hipo mire línea recta ¡ay! tengo hipo salto sigo y salta medio así y ahí se va formando como si fuera un huevito parece exacto ¡qué malo! y eso también es ilusión tóxica a mi encanta meca ¿no? ¿vienes que hay como un volumen ahí? sí, 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 sí es como un huevito que se hizo ¿se llega a ver? sí re ¿lo ven los chicos? cuéntennos ¿qué les parece? ¿pumbi? 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 esto es algo del arte óptico y si le quiero dar ¿dice el papi? el papi ¿por qué estás nerviosa? ay, lo vamos a tener que hipnotizar para que se tranquilice la feliz roma ¿qué? ¿estoy nerviosa? ¿le dio hipo? claro te voy a desusar bueno genia genio dice ay nos enseñaste otra cosa genio genia genia miren ahí hay un poco de sombra ah de un lado puede ser como si entrara la luz por un lado y por el otro tiene sombra exactamente porque los que trabajaban mucho esto trabajaban mucho con las luces y las sombras ¿no? yo leí sí y con las traslucencias también ¿qué es? la traslucencia es lo que se deja ver como la acuarela que la acuarela se ve el color y abajo el color de la hoja ¿sí? sí ya se me pasó el hipo ¿eh? ah no me asusten no me asusten porque a mí el susto me da mucho susto no por favor por favor les voy a mostrar este andando ¿le parece Jacinta? y nos despedimos dale por favor señor dígame si se ve míreme usted acá a ver si se ve porque yo no quisiera hacer lío este es mi trompo y así anda bueno no se ve tanto no se le ve se le ve la del piso señor se ve el piso ¿se ve el piso? sí no se ve se ve el trompo se le ve el a ver qué cosa a ver ahí 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 se ve ahí no ahí no se ve ahí sí ahí está ahí ahí no casi que sí un poquito más para mirado se ve re bien igual vos me parece que tenés una fan ¿tengo una fan? ¿qué era mi fan? dice que lo ve dice que lo ve se ve que yo no veo bien yo no veo bien pero debo hacer eso ahí va perfecto yo les voy a contar algo esto es muy fácil de hacer cartón moneda imaginación e ilusión ¿va? perfecto combino colores combino colores combino blanco y negros y nos divertimos y nos ilusionamos me encantó bueno mire yo hice este en este tiempo vos hiciste ese wow ¿le gusta? me encanta y ahora le voy a poner la moneda y ahora voy y después voy a poner a ver espere espere que pongan la moneda espere que pongan la moneda y después después es fan Romy dice que es fan sí dice que es fan me parece pero yo también por favor por favor hace andar el trompo o vas a ver que vas a tener una fan no por favor entonces ahora con el trompo despedir me dice que nos tenemos que despedir bueno muchísimas a hipnotizar a toda la familia sí a hipnotizarnos y a ilusionarnos que la pasen re lindo que terminen re lindas estas vacaciones y nos vemos con Abraham Mancha yo la sigo yo sé que en algún momento nos vamos a seguir encontrando ¿no? esperamos fotos y videos fotos y videos de las dos esperamos esas fotos y esos videos en Abraham Mancha y en Museos VA les agradecemos a la gente de museos de Buenos Aires porque nos cedieron este espacio durante los tres fines de semana de vacaciones de invierno y junto con éxito que también hizo que sea posible que esto lo hagamos con Abraham Mancha estamos acá y disfrutamos hermosamente estas vacaciones así que gracias nos vamos a encontrar hacemos muchas actividades nos pueden ver en nuestras actividades en técnicas de arte van a ver esto también para eso son para los más grandes y los chicos también lo pueden hacer y le agradecemos a nuestra a nuestra Jacinta que es una profe estrella de Abraham Mancha que siempre nos acompaña con arte con buena onda y una cabeza hermosa así que gracias Marujacita que la pasen lindo que disfrutemos todos del arte chau 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 sean felices hasta luego chau 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 chau